Con el brazo con ella a la playa Ay, mi negra, la llevo a pasear Con el brazo con ella a la playa Ay, mi negra, la llevo a pasear Con el brazo con ella a la playa Y de ahí nos salimos a tocar Un loguito de pilla y papaya Y de ahí nos salimos a tomar Un loguito de pilla y papaya Ay, mi negra, la llevo a pasear Un loguito de pilla y papaya Ay, mi negra, la llevo a pasear Un loguito de pilla y papaya Si no quieren pilla y papaya Si no quieren pilla y papaya Un loguito de pilla y papaya Un loguito de pilla y papaya Que la escuela se ha ido Y dicen los que la han visto Que su cumbido el tambor Que se haga en la colombia que no poden a no ver porque casi suya la ganta no se escucha la ganta y dice no se lo he visto que yo me siento como vos D.P.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es la basura! ¡Eso es la vida! ¡Eso! ¡Eso es la vida! ¡Adiós, hombre! ¡Fuertes los aplausos para el pequeño Yamil! ¡Eso es la vida!